muy buenas noches horda bacala que está pasando gente bienvenidos acá a otra edición de nivel escondido after dark y si spire wolf y le doy la bienvenida a al menos dos horas pero si lo terminamos antes pues entonces ahí si no son dos horas de play se supone que hoy estamos buscando el final de este juego decidí subir un poco más temprano porque no me siento muy bien de salud estuve haciendo varios quehaceres en la casa hoy y termine como que agotado pero encima de eso he estado tosiendo y como que el cuerpo me está doliendo tome medicamento son full y estamos allí pero en caso de que no siempre un descanso esté más temprano con un gol pues puede hacer la diferencia así que por eso estoy subiendo un poquito más temprano de lo usual recuerden que nivel escondido after dark tanto los jueves viernes sábados y martes es desde las 10 de la noche hora del este right así que aparte de eso tengo que recordarles que mañana mañana domingo acá en nivel escondido comienza comienza lo que tenemos preparado para ustedes que es básicamente algo que ustedes esperan ya nuestra primera semana temática acá en nivel escondido y mira la ley celda week comenzando este domingo 23 de febrero hasta el 29 sí señor uy muchísimas gracias por ahí por ese riso de parte de hosian pr muchísimas gracias por ese riso y por ser parte integral de la horda bacala también saluditos a ya no es mi azúcar para ti gracias por estar por acá y el world dude que está por ahí desde tempranito hay que estirar el stream hasta terminar el juego vamos a verlo más así que ya no de hecho no me voy no me voy hasta que lo acabe pero usualmente pues si acaso no se acaba el juego esto nada no extendemos un montón pero como no me siento muy bien vamos a tratar de empezar a hacerlo al revés hacerlo al revés ay lulí ay lulí ahí está el hosian tirando el comando que acá pues como es mac no brega azúcar dice por igual dude levander también está en la casa que está pasando bro así que gente una vez más recuerden que mañana acá en el nivel escondido son de kickstart con alex nation comienza nuestra celda week vamos a estar jugando diversos juegos de celda a través de toda la semana y como siempre esperamos que usted nos acompañe y que lo disfruten no me dice para cuando termines este juego que juega minecraft vamos a ver lo vamos a ver yo no 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 sé si lo termine a tiempo o no pero te puedo decir algo bien bien seguro no no voy a ver el chino en la casa también por ahí papi donde había visto azúcar para ti gracias por estar por acá right así que gente dicho esto ya saben ya saben la que hay esta semana acá en celda week este vendría marcando nuestro cuarto stream acá con este título se supone que lo acabamos hoy no es un juego muy extenso según estuve buscando información verdad y según nos comentaron en el stream anterior se supone no en el anterior no en el anterior a ese llevamos cuatro me lo dijeron en el segundo stream no tiene muchos capítulos así que estamos y vamos a ver qué tal nos va en la noche de hoy muchísimas gracias a todos por estar por ahí recuerde compartir la transmisión cosas de que otras personas que también les gusta este tipo de relajo este tipo de valloya valloya antes que llegue motobonco vamos a tirarla y también disfruten verdad de el bacalaismo puro de nivel escondido del hogar oficial de la horda bacala otra cosita hoy iba a ser estreno de la cámara que me llegó había pedido una cámara nueva supuestamente tenía muy buenos reviews bla 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 que bregaba con obis y bregaba con mac y la 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 conecte ya funciona de maravilla con skype pero con obis corre como dropeando frames la misma cámara yo estoy como que esa cámara está peor que esta que estoy usando yo decidí conectar la cámara vieja que tenía le hice un update funcionó bien pero anyways como estoy terminando este playthrough de este juego con esta cámara que está aquí pues decidí seguirlo así yo diciendo valloya valloya y mira mira lo sumone el moto moncu en la casa que es la que hay papi azúcar para ti en este miércoles te mencioné que no dura más de 12 a 15 horas ya pero este antes antes este igual antes de todo lo mencionado creo que fue josian estábamos hablando y como que yo pedí de favor que me buscaran por ahí si no me equivoco fue josian en el segundo stream esto tú me lo revalidaste el miércoles pero nada estamos estamos al día estamos ready to go vamos a movernos a la próxima escena para tirar los intros y arrancar a jugar que es lo que nos compete en la noche de hoy vamos para allá ok ok tenemos audio tenemos audio perfect all right pensé que te refería a cuando te lo dije no 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 pero igual igual se agradece mano igual se agradece así que vamos a tirar por ahí las intros de rigor by the way waldu tienes que comentarnos un intro que tú quieras cosa de prepararlo y adaptarlo a tu gusto esto esto y poder entonces recibirte verdad con intro de rigor cuando llegues acá al canal bro ok y el primero que se reportó por ahí con intro hecho ya es el gran chino así que vamos allá también está por ahí el gran josian sanguíf también está por ahí la noe 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 mi en la casa te voy a mandar el video pero tranquilo guardo me lo envía chamaco 0 9 el tipo del oh sí en la casa muchísimas gracias al gran parcero de parceros por ese host el alucard en la casa buena noche parcero que está pasando alucard querido azúcar pati gracias por estar por acá feliz noche de sabadito bro yeah 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 también está por ahí obviamente el dueño de la bayoya el señor moto moncu oye amigo bayoya ahí está ahí está papi la bayoya la bayoya no puede faltar sábado en la noche no puede faltar gracias a todos por estar por ahí azúcar parcero aquí ya estoy de vuelta en la ciudad con mi novia querido eso es alucard uy 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 de que te debo algo papi lo estoy trabajando sigue pendiente pendiente ese email que viene cargado esta semana lo más probable chamaco échanos la bendición brother llega por ahí meta verse aleluya por muñeca system que es la que hay meta su guita gracias por estar por ahí bros poco a poco la horda bacala reportándose a after dark corillo de ciervos bacala guau que la mierda sea contigo gracias gracias chamaco gracias por la traducción a cabrón siempre y obviamente llega por ahí el gran alucard y vamos a tirar el intro piquen 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 yeah yeah hey you qué pasó vas a despedirte de los bacalaos dile mira no estás en cámara espérate echa para acá ahora sí dile buenas noches buenas noches dile sigan sigan disfrutando disfrutando con con mi papá mi papá y nivel escondido nivel escondido azúcar azúcar da un beso te amo te amo te amo ajá estás bien te amo ahí está a ver a ver a ver a ver ajá pregunta rápida alguien recuerda cómo se llama la película sobre un juguete de navidad que es protagonizada por arnold y sinbad si alguien se acuerda please eso no es jingle all the way si no me equivoco jingle jingle all the way algo algo de jingle si le preguntas a vidi vidi sabe vidi ha hablado de esa película con cojones esto so yeah ya tiene todos los intros ahí se están riendo yeah ok ok pues estamos gg gente estamos gg chamaco hizo una pregunta importante por ahí cuando vuelven las noches de comunidad acá a nivel escondido bueno la semana que viene celda week la semana de arriba ya tengo el itinerario este set así que la primera semana de marzo no es pero la otra si no hay cash ins de marzo que by the way gente ya están disponibles entras a nivelescondido.com buscas en la sección de twitch haces scroll down y buscas el la información relacionada a mi listado ya puedes canjear y están disponibles obviamente tiene el el asterisco verdad que es para marzo ya está disponible la lista así que pueden chequearla por ahí uy alex nation jingle all the way ya exactamente 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 yo más o menos me acordaba de eso voy a tirar el intro por ahí a nation y después entonces desmuteamos el audio y comenzamos a jugar señor y yo espero que ustedes estén pasando una noche de sabadito super cool yo no me siento muy bien que digamos pero estamos aquí estamos aquí ya me tomo una medicina y espero que por la medicina y la peste a vix que ustedes no le da gracias a dios creo que estamos aquí ahí está ahí está dice alucard aquí llegó como el regalo prometido ok la la el título en español gg gg alright gente así que ahora sí a lo que nos compete que es procurar terminar el jueguito de a plague tale innocence vamos a resumir el juego más bien reanudar un fresque se se me di quelque chose el reprende simbol de pilier es como si su chateo había quelque chose a nos dir y nos dir quoi por ejemplo este castillo nos tiene que decir algo y yo creo justo que estará en seguridad aquí mamicia bienvenido es Hugo mamá que paso si pero mamá es la que te tiene que leerle esto mi amor yo estoy jugando tu sabes lo que es vamos allá con mamá si vino a enseñármelo acá ok aparentemente se puso malo el nene yo vine a ver neo 2 ah no este metaverse eso es la semana que viene el domingo el sábado sábado después que cumplamos con el tiempo reglamentario del celda que voy a estar jugando ahí vamos a meterle a el beta el último beta de neo un laboratorio ok para crear y generarle una cura ok me voy dice metaverse dale te veo el domingo que viene digo el sábado jajajaja no vacile Mano y tengo los dedos trinco La verdad que las Mario Maker 2 Vito Wars Están bien encendidas Con eso vengo la semana que viene No la otra Ustedes verán Oh wow Seguimos con Moncherry Y Pepe Le Pew Pepe Le Pew Ya se supone que se acaba hoy La mamá está viva Qué gufiado Ella es demasiado importante Para el gran inquisidor Como que yo me escapé A mí no me van a buscar Pero si la buscan a ella La están torturando Hugo no debe enterarse De nada de eso Dice que está viva Puede que lo ayude Qué le diremos cuando quiera verla No le digan nada El siguiente es umbral Lo que hizo en ataque Parece epilepsia Salvo que se le brotan las venas Se queja de dolor de cabeza Le da fatiga Se va como que en flash Algunos pochones Y vamos Yeah 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 Nuestra amiga De España Directamente De la familia Pet Lore Todo lo que resta Se llama este capítulo Capítulo 12 Y así Lore Voy volando Te digo Te digo Voy volando Y no estoy intentando Hacer un speedrun Leo lo que es parte De la historia Y vámonos Eso sí No estoy tan inmerso A nivel de ir buscando Meticulosamente Cada esquina Pero igual Lo he disfrutado Hasta ahora Le doy 8 de 10 Al juego 8 de 10 Primero Estaba en 7.5 Ya subió a 8 Hoy te lo pasas ya Eso es Lore Vamos a Esa es la intención Esa es la intención Espero que su sabadito Estuvo de show Porque por aquí arriba No podemos pasar Puente del menos un siglo Pues mira por aquí abajo Bien del mundo antiguo Ajá ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Por acá Dirección del fuego Si hay fuego Eso es que hay ratas Obligados Tardarte de la inquisición Están aquí Así que hay que ir con cuidado No, no, no Con cuidado Cojones Vamos allá Esto Ok Vamos a cruzar Chilling No te caigas No te caigas Uh Gigi Qué demonios Cuidado Lucas Qué les pasa No sé Pero no me gusta Ni un pelo Salgamos de aquí Pero siguen sin Interés en nosotros Sí Se ven como que Súper raras Las pirañidas esas Se están activando Chévere 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 Bien Y averiguaremos Por qué más tarde Tiene que haber una razón Sí, sí, sí Anda Anda para el carajo Ok Se ve que no quieren Que pasemos Pues, ¿sabes qué? Obviamente Seca arruaje allá Algo atacó A los guardias Creo que Ese día conseguimos escapar Gracias a las ratas Sí, sí, sí Las ratas son panitas De nosotros Eso explicaba su comportamiento Ya Que por aquí estamos Gigi No hay luz Así que si salen ratas Me voy a joder Gente, yo espero Que ustedes hayan visto La más reciente Trista historia Disponible en nuestro Facebook Featuring Alex Nation Jugando Ken Epo Blaster Agatha, ahora con eso subimos Ah, pues no Ya Se fueron con eso Gigi Luchando contra rataros Tú sabes Tú sabes Más ratas Adelante Ok Vamos a analizar Nuestro entorno Para arriba Para arriba es que Ok 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 Tenemos que encender esto Obligado Por lo menos Hasta el momento Ok Hay que entrar a la casa No, no me voy a ricar Eh, parece que sí Que hay quien entrar Pero una puerta Ajá Y tú la vas a abrir Oh, pero yo soy tu audio reviewer Creo que el audio está más adelantado Sí, igual dude Este Está medio Medio weird Hace como tres streams atrás Sorry por eso Con el Xbox Esto es una pendeja Este Metaverse Preguntando por Alex Nation Por ahí Alex Nation Pasillo 7 Alex Nation Pasillo 7 Gracias Dime los paros ¿Qué está pasando? Kingly Pro En la casa Suga Pa' ti Pa' ti Tanto tiempo Vamos a tirarle por ahí El intro A el gran Kingly Pro Mute el audio Supone que este es El intro actualizado Suquita pa' ti, papi El innoche de sábado Estamos al día Estamos al día Mercancía en movimiento Pasillo 7 Tres más uno Tres más uno Gracias, gracias ¿Qué se cuenta, papi? Todo bien Ok, dude ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú me vas a ayudar? Dice que con eso ¿En serio? Con ese spotlight Yo no te creo Yo creo que yo voy a morir Aquí por culpa de él Puedes moverte Ah, sí, mira Me voy alumbrando Y no voy a correr Voy a caminar Echa, ahora sí ¡Uy, Petit! Kisuin, Kisuin No te olvides de mí No, claro que no, hermanito Venga Venga Ah, tengo que ir yo a abrir También Ok Suelto esto Le doy una pedra Porque veo un spot ahí Ah, qué bien No abre Ok ¿En serio que me tengo que pegar? Pues si esto estaba ahí, loco Ah, que es como una piedra Joder Vamos Merci beaucoup Merci, merci No pasa nada, hombre Nation Pasillo 7 Nation Pasillo 7 Pum Metaverse Aparentemente Alex Está Busy Busy Sigue vivo Pues vamos a atarlo Que alguien me ayude ¿Cuántos son? Ahí está Nation Ahí está Nation Me duele Me duele No quiero morir Así Así ejecutaron a mi familia Te mereces una muerte lenta y dolorosa Piedad, por favor Piedad, mis cojones No vuelvo a usar esa palabra Ya lo sabes, canto de cabrón Muerte Muerte a ti Muerte a Francia Adiós, no, espérate Que yo soy francés Muerte a Inglaterra Ok Se ve algo allá Como que un candil Vamos a ver si podemos encender eso Oh yeah Oh yeah Ah, joder Pero entonces Por el borde Eh, eh Ok Ok, no pasa nada No pasa nada Mira, 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 mira Vamos a tirarle el Odoris El Odoris Tíralo aquí Pogutu Muévanse Son cinco segundos Gigi Gigi ¿Quién demonios eres? Yo soy la muerte Yo soy la muerte Y te vine a buscar Porque tienes una chiva cabrona Y no me va a gustar Ok Ok Alright, alright, alright Analicemos nuestras opciones Corillo Vamos a brincar Yes, sir Ok Más Odoris Más Odoris Nope Que Eso es un taller Ahí dentro Oh, fuck Ok, vamos a tirarlo ahí Sal, 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 sal Que te muerden el cucú Ok Nada, seguimos con el Odoris No pasa nada No pasa nada Le tiramos el Odoris Aquí, cerquita Corremos 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 GG Ok, aquí hay un taller Estamos gozando Vamos a abrirle esto aquí El Nekno es la casa Que es la que ¡Ay, papu! Azúcar pa ti Gracias por estar por aquí A mano Otra vez disculpas Que aparentemente El audio del juego Está un poquito desfasado Suele pasar con el Xbox Peor que con el PlayStation Pero ya Estamos aquí Estamos aquí Dentro de Nekno por ahí Yes Ahí está Ahí está Metaverse Preguntaste por Nation Te contestó Y ahora no has dicho ni All right Entonces Si yo le tiro un Vamos a matar a este cabrón Se joda todo ¿Y sabes qué? Aquel también se merece morir No era peligroso Me importa Me importa a mí Me importa a mí Que fuera peligroso o no Se quedaron ahí Se quedaron ahí GG Loco Quiero matarlo Ah, ok No tiene un cristal Ahí está Todo suyo Yes Que se jodan todos Todos se jodan Y si tiene un final bueno Y un final malo Pues Ellos mataron a mi papá O sea Yo quiero un poco de venganza Corillo Mala mía Pero quiero un poco de venganza Vamos para el ignífero Vamos para los doris Que es muy muy importante Devorantis también Por si acaso ¿Verdad? Hay gente con cascos Y vamos a gastar El resto Mira Un somnium Yes Vamos Vamos GG Wui wui Jodanse Wui wui Exactamente Exactamente Usted si sabe Wally Lo comprendo Estoy contigo Estoy contigo Yeah Disney El nido de ratas Eso de ahí es un cuerpo No por favor Amicia Podemos parar y buscar otro camino No Tengo que verlo Listo Estoy aquí pero jugando con amigos El DVD a la vez que te veo Gracias Lore Gracias querida Azuga para ti Para todos los que estén jugando contigo Mira ahí ¿Cómo haces tú? Un besote Es tu padre Amicia Oh no ¿Qué están haciendo? Eh Ok ¿Qué demonios es eso? ¿Puedo irme a un clúster? Oh Amigo Mere 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 Pendejo Viene otro Ok Ok ¿Se acabó? ¿Es que se ha terminado? Me diré Amaestrando rata Espera De pausa Chama dice Sparo se vuelve loco Matando con una onda No me lo quiero imaginar Con un Death Note Jajaja Paro Escribiendo nombre al garete By the way Ese 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 anime Estuvo ready El original Ok Yo iré al frente Vamos para allá Ok Eso ahora es con la Antorcha Dice Pepe el pollo Para llevar Salen dos tostores Con ajo Pepe el pollo Aquí huevo de puta No Ok Aquí ¿Qué tenemos que hacer? Ok Whatever Seguimos Vamos El nene dijo que Por aquí era ¿Verdad? Creo yo Por esta cueva Si porque Hace sentido Hace sentido total Meternos al Fucking nido de rata Claro que si Epa 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 Aquí hay un item Probando los puntos Dice Nation Prueba Acknowledge Papá Prueba Acknowledge Ese es por la salvedad De decir El original Pepper Pepper Azúcar Llamaste el control De plaga Que está pasando Demo Tenemos el control De plaga Aquí Bro De la suquita Pa' ti Gracias por estar Acá En esta noche De sabadito Bro Tanto a ti Como lo oré A mi Si un cuerpo Sin armadura Es uno de nuestros Silvientes Pero su cuerpo Ah diablo Esta es la casa De ella No reconocí El state Este Ok Whatever Siervo Póngase siervo Póngase siervo Sinabu dice Porque las películas Fueron un saco Un asco La americana Y la japonesa Sinabu Temo dice Un día que te veo Tiene que venir Aunque sea Gracias Temo De verdad Gracias Gracias Gente una vez más Yo se lo he dicho antes Pero el contenido De Lore Es bastante entretenido Por el día Me hace reír Con cojones Ella es súper estrésica Y cuando se muere Dice No pero hostia ¿Por qué tío? Así Pero bien cabrona Bien cabrona Es súper súper Para mí es súper funny De verdad Y no que ella haga eso Para ser funny O sea Esa es su reacción De verdad Pero que le he dado Y después pelea con Temo Así que si la quieren pasar bien Y aumentar su productividad laboral Ya saben Ya saben Si no hubiese Me imagino Mira a ver Lore se ríe ahí Para que Que película Pregunta por ahí Este Pregunta por ahí Wardo Soy una víctima Dice Temo Si bien cabrón Temo yo no sé Cómo respira La verdad El pobre Temito Es un milagro Que esté vivo Gigi Vaya cuidado Cuidado Ah amigo Si estoy subiendo Aquí en Ya 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 Ok Aquí hay una candela Ignífero Iris Papi pero ¿Por qué no puedo Cogerla? Pues estoy ñangotado Dude Pues le tiro Mira No me quiere No me quiere funcionar Para tirarle con la onda Va a su habitación La de Death Note Death Note El anime está muy bestial Si 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 es verdad Es verdad Es verdad Si a mi me gustó Me gustó mucho De hecho lo vimos Lo vi Lo vi con mi esposa A ella le encantó también Tiene que haber otras Una noche Desolada y vacía Las ratas Hicieron nido En mi cabeza También en el cuarto De mi hermano Era una cochimbamba Asquerosa Papi en cuestión De par de meses Mira como está esto aquí La peor es la de él ¿Leyeron el manga Nuevo? No Vi un poco Del asunto Pero no No lo he leído Está todo igual Esto no es Este tampoco No Ni este Lucas ¿Por qué esto está intacto? Esta habitación ¿Por qué no se meten aquí? No me dice Hablo con Alex Uy Noe acaba de redimir Un sound effect Dale Dale Noe Un opus magnum Una obra maestra Hay un laboratorio En alguna parte No se me ocurre dónde Lorentius Construyó su laboratorio Lejos de miradas Indiscretas Así que tu madre También No me contó nada No la veía nunca No hay un lugar Donde ni siquiera Entrases ¿Aquí? Las viejas ruinas romanas No quería que fuera allí ¿Dónde dice que El jardín? Ay Dios mío Señor Ella se dio cuenta De esa Esa jodienda Aquí Después de arriesgarnos Entrar con toda esta rata O sea Estábamos abajo El jardín Al jardín Llegábamos en 5 minutos Desde la posición original De donde entramos No Pero ella se da cuenta En el puto castillo Me cago en la madre Que la parió Es one shot Dicen que Está bueno Ok Yo leí un cantito Yo leí un cantito De que le pusieron Una regla De que ahora No lo puedes comprar Y si lo compras Este Se han ido No se están agrupando ¿Te refieres a Oh no? Oh no 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 Salte Salte Para allá A la derecha Vamos Si vamos A la madre Que los parió Coño Vamos Vamos Corriendo Tenemos que salir De aquí Ale 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 Yo tengo Una compañera De trabajo Que es francesa De hecho Da francés Y Aunque Hablamos Inglés Obviamente No se Fase un carajo Esto A ella Se le nota El acento Así como Cuando está hablando La nena Me tripea Ok Prende Prende la candela Papi Que paso Amigo Pero hello Ah pues No prendes Nada Yo he terminado No he terminado El anime Pero mi novio Lo empezó Después de mi Y ya lo terminó Estoy atrás Si Está gufiado De verdad Muy Muy buen anime Dios mio Es peor De lo que pensaba Todo está muerto ¿Dónde están las termas? Al otro lado Tenemos que pasar por ahí Lo sé Lo lograremos Hace por ahí Este Guardo Apaga el twitch Y vete a ver el anime Si es que a uno No le da tiempo A hacer todas las cosas Que uno quiera hacer Hermano La verdad Está cabrón Tienes que Prioritizar Una flor Una flor intacta Ponte en el pelo Ponte en el pelo Una cinco en rama Hugo no querría Que la dejásemos ahí O sea Luego dice Que termine de ver el stream Y después ve anime Claro Tú no estabas Ni enfermo Estoy malito Cabrón La pasa es que Me tomo una medicina Y ya me siento mejor Pero sí No me siento 100% La pasa es que Tú me conoces Tú deberías ya Ni hacer esa pregunta Loco Es que yo usualmente Estoy en high Aunque esté jodido Me gustó más El manga japonés Y ya puñeta Dale para atrás Tú estás como si Te hubieses metido Un monster No, no, no Me metí un monster Ahí sí que va a parecer Que me metí otra cosa Yo bebo café Bebidas generalizantes Aparte del café Y lo tomo más Por el gustito No por Prepárate a correr Prepárate a correr Vamos Vamos cabrón Una, dos Ale ¡Ea puñeta! Nos jodimos Me paré Me paré a coger eso Uf Uf Chamaco Ya se hubiera muerto No falle No papi Yo no fallo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Sigue corriendo Anda pa'l carajo Aaaa Me van a matar Uuuh Uuuh Gigi Justo cuando se me acabaron Esparo tiene bilongo Sentá Sentándose le nota Yo también Tengo bebidas energéticas Por placer Ya ni efecto Me hace la cafeína Esparo Se vendieron Todas las entradas Para ver si es De verdad Ah puñeta Chamaco Ok Me imagino Que tu si pudiste entrar Yo me jodí Si se los pesa mucho Podemos llevarlo Entre los dos Cabrón Ahora el monster Regular si es necesario Yo voy a biciclón Cranberry por un tiempo Estaba de madrugada En plan fitness Me encantaba No yo tampoco compré entradas Ah pues nos jodimos Chama Nos jodimos Amigo Ok es bastante predecible Donde están La animación De donde salen Del conglomerado Que se forma Si usted jugó Gears of War Ya tienes Una manita Para reconocer Parecen Este Los locos Los niños de locos Esa la fallé Esa la fallé Uff Uff GG Yo soy Team Red Bull Dice por ahí Te da alas No quiero morir aquí Empujando un carro Pues empuja cabrón GG El nene de que dramático Nos conocimos En un momento De caos En nuestras vidas Oye Escuché Pero no vi Donde carajo salió Atrás No papi no 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 Me duelen las piernas Dale 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 No seas pussy Cojo la onda Y te doy un latigazo También Es salud Ya casi estamos ahí Anda ¿Qué pasó? Vamos GG Vamos GG Hombre yo soy veterano De Gears Las ratas son unas pendejas Al lado de los locos Los locos Te disparan Para atrás Las ratas no Yo 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 Puedes catch Your breath Adentro cabrón ¿Ves? Eres muy fuerte No creo que pueda Volver a andar Ay que cabrón Pues acuérdate Yo te arrastro Ok Leo ahora Corillo Vamos pausa acá Dice Red Bull Wild Dude Yo no puedo tomar Eso de por si Soy hyper Dice Shinobu Yo parezco Insomnio Por esa mierda Dice Wild Dude Con Red Hulk Se pone como Las escenas Slow motion De Sonic Empuja cabrón Sparum 2020 Si Si Yo por eso No puedo tomar Eso con un Pre workout Y me pongo insoportable Pre workout Para personas Hiperactivas Son peligrosas Bro cuidado Empuja coño Maldito Pepe Le Pew Si si Que empuja Que empuja Empuja coño Coñazo Ok Vamos a verle aquí Que hay Aquí fue donde vi Como mataron a mi madre Pues no No mataron a tu madre Papi Mataron al caballero Al que le abrió la puerta Estaba ayudando a escapar Pero de verdad Desde la perspectiva Mía también Como gamer También se vio Como si hubieran matado A la mamá Esa sangre en la puerta Yo sé Yo sé Yo intento No tomar mucho Dice por ahí Shinobu No papi El día es de eso Tenemos que avanzar Por esta puerta No Estamos GG Me gustan los chelos Manos Le dan un buen toque Así como que bien lúgubre Me gustan bastante Ok El sótano Irónicamente Está bien alumbrado Ok Este es el laboratorio Hay ratas aquí Esto Ayúdame a empujar Si pero la rata La rata papi Se jodió De cabrón Gente recuerden Que están viendo After Dark Yo soy Spiral Wolf Uno de tres streamers Acá en el canal Somos cuatro en nivel escondido Mash está tomando Un descanso Personas personales Está en leave Pero anyways En términos de streams Nos trabajamos entre Alex Nation Gatonejo Y este servidor Alright Esto es los martes Y Los Sábados Alex Nation Está Domingos Lunes Y miércoles Y entonces Gatonejo Está Jueves y Viernes Un fresco romano Parece la plaga De Justiniano Lorentius Me habló de ella Una auténtica masacre No sabría decirte Se remonta al siglo VI Lucas Estas ramas Estas termas Se construyeron por orden El fresco no está aquí Por casualidad Nosotros tampoco Gigi Dice Pepe Le Pew Tiene que beber Pre-workout Cyclone Red Bull Para estar Perco Para coger en el día Hasta perco No han ido a ninguna parte Que tuvieran que pasar por agua Con riesgo a que se te apagara La antorcha Lo que fuera obvio Con la rata jodiendo No 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 hemos ido por agua todavía Por agua agua A nivel de Indiana Jones No Justin Saludos bro Welcome to the stream Si lo que es el paso Al otro lado de la luz Ok Con que luz Ajá Ajá Como voy a Ah ya se Ya se Ya se La pague I see you streaming this game Last week I think Yep I saw it On Game Pass Been burning Through it This week Finish it today Nice 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 I think I'm close to the end I'm supposed to I'm breezing through it I'll be honest I am breezing through it Va Se colgaron ahí los desarrolladores Eso era como un most En una parte que antes Si Si Definitivo Definitivo Totalmente de acuerdo Este Metaverse Ok Pero Cagado cabrón The game is pretty Incredible From a story So far so good So far so good Ok ven acá papito Ven acá Ven acá Yo te puedo dar instrucciones a ti Ven acá Te puedo decir Stay Ajá Espero Si 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 Espérame No 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 Vamos a empujar esto Si lo empujamos Las ratas salen Que hacemos con las ratas estas Carajo Cáguense en su madre Puñeta Ven para acá Ven para acá Loco ¿Por qué Tú no ¿Por qué Te quedaste ahí? Dude A la Alakazam Holy shit Sudatorium Sudatorium Los romanos venían aquí a sudar Con el vapor Ah mira estas esculturas ¿Qué? Animales alquímicos Putrefacción Purificación Amalgamación Abominación El símbolo De la jofanía También representa putrefacción Estos símbolos me fascinaban Hay más Las otras Estos símbolos Cuatro esculturas Hay fuego abajo de esas Quizás podamos encender las otras Debe haber alguna forma de llegar a ellas Si caballo Mi efecto Agreed Es increíble Dice Justin Yep Yep Es increíble So far so good Dice Ajá Game Pass Es la única buena cosa Para Xbox Take advantage of it Dice Papi Lo cabrón es que You can take advantage of that Just using your PC Eso sí que está cabrón Dice que las paletas De manejar en este juego What? Game Logic Las paletas de manejar De manera En este juego Es que van a Como Un almacento Dice Ahora La serpiente La serpiente El león El querido perro Otro fresco Una mujer embarazada Pero eso no es todo Mira a su lado Una especie de alambique Está haciendo ron Es un alquimista Exacto Comparado con fecundación En muchas ocasiones El crisol O el horno Como el útero Una alquimista embarazada Quizás Solo o no Este templo Es de tu madre Y no es mala coincidencia Que hay una mujer representada Uff Hostia Hoy estoy fatal Dice Metaverse Bien cabrón Madera Ok ok Madera ExoCPC Hoy día A través de Microsoft Store En una sola consola Yes sir Voy a bajar Quédate aquí Ah amigo Que voy a bajar Coño Ella es babillosa Espérate Me falta una Ya que carajo Vamos a moverlas todas El sapu Ok Me tiro aquí Si GG Candela y pica pica Candela y pica pica Ok ok Oh genial Genial Que hay aquí abajo Mucha mierda Hay aquí abajo Cabrón Un nido Me han rodeado Yes sir Ok Esto me recuerda A la triste historia De chamaco 09 Oh dios Calle sin salida Me jodí Me jodí Me jodí Me jodí Me jodí Me dio tiempo A ir Y a regresar Pero ya veo La dinámica Ok Ok papito Ok I got you Entiendo que es que No quieren Que pasemos esto Fácilmente Boom Purificación Todavía te quedo un símbolo Tranquilo Tranquilo Iluminamos ahora Papi Estamos GG Estamos bien GG Te estás alejando Cuidado Si yo sé Yo sé Voy ahora Estoy buscando cositas Ahora estoy jugando Estoy jugando bien GG Vamos a tirar esto Arral esto por acá Ya el podcast de esta semana Los muchachos lo trabajaron Recuerden que nuestro podcast Una vez publicado Se encuentra Ahí está Puñeta Y ahora como salgo Ya puedes volver A ver si me acuerdo Como volver Puedes salir de aquí Ya casi estás Si ya 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 salí Ya salí Pues una vez Se publica a los martes ¿Verdad? En nivelescondido.com Y en nuestra plataforma En su plataforma De audiovisual favorita El león esconde algo Puede que es la boca Ayúdenos madre Esa parte está buena Ahí tú Y allí Me siento Tomb Raider Me siento Tomb Raider Y todo Esa parte está buena ¿Qué hostia es esto? ¿Y aquí no hay rata? Está muy oscuro Parece enorme No gastes munición Yo me encargo Ya está ¿Y bien? ¿Qué ves? Productos complementarios Estabilizadores Catalizadores Ese modo Ok Xbox ha hecho Un buen empuje El Xbox One X Es superior Al PS4 Pro Hicieron el Adaptive Controller Que ayuda a gente Con impedimentos El Game Pass Obviamente Integración con la PC Otro problema Que yo tengo con Xbox ¿Tú sabes cuál es? Te digo yo mismo Porque esta parte Es bien interesante Se me hace interesante Un segundo Lo que buscamos Tiene que estar Por aquí De seguro ¿Qué aspecto tiene? Otro fresco Un niño en brazos De una madre Está enfermo Marcas del torso De Lucas La prima macula La prima macula Haberse pintado Hace unos ocho siglos Por lo que esto Ya ha ocurrido antes Pero ¿Cuántas veces? ¿Quién sabe? Sanguinis iterina Itinera Viaja a través de la historia Ha cambiado el mundo Y lo volverá a hacer Esta caja tiene un Fénix Símbolo de la gran obra alquímica Creo que hemos encontrado Ábrela Y no hace falta llave ni nada Es que le voy a dar el botón Y ya Se abrió Pero no todo el mundo Tiene PC Decente Yeah Agreed Lucas mira Cristalización avanzada Borde azul verdoso Sustancia clara Antídoto Azufre ¿Qué? Fragancia de ámbar Increíble Escúpelo ¿Qué rayo es? Elixir para Hugo Tu madre hizo progreso Pero no le dio tiempo A terminarlo ¿Te refieres al mismo Elixir Que? Sí Es increíble Lo lejos que consiguió Llegar sin el libro Así que podemos usarlo nosotros Incluso parece En pie magister Nice 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 ¿Por qué no me lo contó? Lo habría entendido Lo habría No, no habrías entendido Un carajo Te había puesto en peligro Se le cayó No me jodas Yo habría hecho lo mismo Amicia Era alquimista Y ya sabes Una madre protege a sus hijos Exacto 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 Oh no Ahora no ¿Cómo vamos a salir de aquí? Olvídalo Tú terminas el Elixir Yo los contendré Ajá Ajá No lo puedo creer ¿Por qué ahora? No tiene sentido Oh shit Ok, ok, ok Ah amigo Busca algo ¿Qué? Tiene que haber algo por aquí Macerado ¿Qué es eso? ¿Dónde puedo encontrarlo? La alcoba Ok, pausa Ajá El problema Dice Temo De Xbox Es que tiene Una PC decente ¿Para qué quieren? Una Exacto Pero no todo el mundo Tiene PC decente Y hoy día Si tu PC es de 8 GB de RAM Al menos con buen storage No hace falta Xbox Uno las prefiere Yo en mi caso No las prefiero Yo soy consolero for life Tengo la computadora Para efectos de poder hacer streaming De hacer otras cosas En el trabajo Etcétera Pero yo En términos de gaming Para nada me interesa Hacer gaming En la computadora per se El Xbox One Vale 450 Si no tengo Oferta El X Ajá No Si en preferencia Pues podemos opinar Ahora mismo Esté en 300 Con el juego de Star Wars Pero de verdad Un PS4 básico Tiene más valor Que cualquier ¿Ok? PS4 Pro Es más rápido Pero ese abanico Parece un 747 Mi novia me regaló un Pro Porque no soportaba El ruido del abanico Del PS4 base Las ratas invitan solas Me cago en nada Yeah En serio Lo usual es que El Pro tiene problemas Con abanico PS4 original Estaba insoportablemente ruidoso Pero el Pro Hasta ahora No empezaba a fastidiar Con el abanico GG GG ¿Jugaste este God of War? Hacer la prueba de fuego Mano Hacer la prueba de fuego Ok Él dijo el cuarto Con Esto ¿Esto aquí? ¿Si? ¿No? ¿Una cortina? La cortina Está ahí Ok 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 Directo Ok Corremos Ajá Aquí Demasiado resiliente El cual No se engañen cada uno Busca el peor Que huela Menta Algo peor que eso No huele bien Pero tampoco muy mal En serio Menta No huele a nada Oh Dios Esto es completamente Échale Ok No 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 Bien ¿Dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? Ok Aquí Ya casi estamos Ya voy Ya voy Toma 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 Ale 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 Despertemos el Phoenix Con cuidado No dejes de temblar Ajá ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! Pues modo A mí el problema Con el Xbox Lo sacan por el techo Es el hecho De que Desde mi perspectiva Microsoft mismo Está saboteando Tienes que añadir Para restar Ajá Un camino Hasta los alambiques Los alambiques Ok No me van a pagar Un carajo A ver Vamos Vamos nene Vamos nene Vamos 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 Alambiques Aquí 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 Loco Vamos Estamos acá Dale 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 Ok Leo Hay dos o tres Que corren Natively Solamente creo El contenido Stream UHD 4K Ok 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 Es un problema Son máquinas Muy mal diseñadas En cuanto a refrigeración Y necesitan ventiladores De mucha velocidad Y se traducen ruido Ya Bueno esta es el Lady Se guarda por ahí Llevo un año Compré el bundle El de Ok Ok Dale tres meses Sea la madre De God of War Papi God of War Está bien cabrón Joder Joder Pues si se estuvieran saboteando ellos mismos, mano. Dale, 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 mira. Ayudamos a volver y estás ahí comiéndote la mierda, cabrón. Se siente cabrón esto, ¿sabes? Luca, no me queda nada, Luca. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Soy el flautista de Amelie, lo he conseguido. Parece que lo saben. Bueno, no nos quedemos aquí más. Adelante, pues te sigo. Soy el flautista de Amelie, te toco la flauta y tú te haces pipí. Soy el flautista de Amelie, yo me voy por aquí, por aquí. Vámonos, 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 vámonos. Capítulo 14, 13. Ni me acuerdo qué capítulo voy a. El presidente de Microsoft no le dio importancia a la división de juegos. Yo me cago en su madre, hermano, porque... Lucas lo ha conseguido, lo hemos conseguido. Laurentius estaría orgulloso de ti. Yo estoy orgulloso de ti. Gracias, al menos ahora estamos seguros. Si el elixir está relacionado con la rata, eso quiere decir que también lo está con el portador. Antes que nada, tenemos que salvar a Hugo. Esto me empuda porque si el PlayStation reina rampante, vamos a tener a Koki y Sony de vuelta. Y es algo que hemos estado predicando como el fin del mundo en nivel escondido hace mucho tiempo. No es algo agradable. No pinta bonito. Lo pusieron al mando de Xbox hace como dos años. He estado haciendo un buen trabajo desde que lo pusieron en su puesto. Poden venderle software a todos los clientes. ¿Tienes PC? ¿No necesitas Xbox? ¿No quieres o no puedes PC? Tienes varias Xbox, ¿ya? ¿Cómo que está boteando? Este... Te explico bien ahora, Moto. Dame un segundo, ya que se vea esta story. Nuestro aprendiz, alquimista, ha hecho maravillas. Tenemos el elixir. Yo sabía que era bueno. ¿Dónde está Hugo? Ahora el cabrón de Hugo está de que se escapó. Se sintió mejor y olvídate. Pero ya la consola tiene seis años, se tardaron demasiado en meterle promo. Ajá, Phil Spencer es un tío inteligente, eso parece. Hugo, ¿tú dors pas? No está durmiendo. Mira, mira, lo hemos conseguido, un elixir. Lucas lo ha conseguido. El nene está raro con cojones. Aquí tienes. Puede que sea un poco amargo. Está igual, bébetelo de un trago. Y no jodas, cabrón. Muy bien. Entonces ya estoy curado. Bueno... En cualquier caso, pronto te encontrarás mejor. ¿Ratboy? Sí, mano. Eres como Aquaman, pero de la rata. ¿Y no sufre dónde está? No, no, no. ¿Por qué no? Pensaba malísimo y muy prepotente. Y eso lo fastidia. Pero se interesa más al final. Igual que Sony, mano. Sony también. Ahora se muere. Igual el Piestri. Sí, 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 sí. La pagaron cara. La pagaron cara. Actualmente Xbox está perdida y ya lo saben. Sí, bien cabrón. Bien cabrón temo. Ok. Se acabó el capítulo. Perfect. ¿Cómo que se están saboteando? Moto, si tú quieres vender este capítulo 13, culpa, penance. Nos faltan cuatro capítulos. Y aparentemente seguimos bastante rápido. Si tú quieres vender tu consola, tú tienes una división de juego. Y las consolas, tú quieres mover consolas, etc. ¿Para qué hostia tú puedas hacer disponible tu contenido en todos lados? Menos en la consola enemiga. O sea, eso es lo que te falta. Consola enemiga. Tú dirás, ah, sí, eso es una muy buena estrategia de venta, bla, bla, bla. Una PC con acceso a el Game Pass, desde una perspectiva no gaming, no es una inversión directa para Microsoft. Realmente no lo es. Entonces, a eso digo que se está saboteando. Siendo que pudiendo trabajarlo, no lo vas a creer, Roderick le ganó a Artur por la onda. Desde esa perspectiva, como compañía, a mí me gustaría vender mi producto completo, controles, consolas, juegos exclusivos de esa consola. Si están disponibles en PC, me estoy martillando una bola, y encima de eso voy detrás de la otra consola, me estoy martillando la otra. A eso es a lo que me refiero, con que se están saboteando ellos mismos. ¿Cuántas ha vendido PlayStation? ¿Cuántas de esas 47 millones de consolas más no hubieran podido vender si no tuvieran sus productos disponibles en PC? Hace un survey con los panas así en la comunidad, aquí mismo en nivel escondido o en el Discord. Pregunta, ¿cuántos de ellos no tienen un Xbox o no les interesa comprar un Xbox porque lo pueden jugar en su PC? Versus que no estuviera disponible en PC y te obligara a comprar la consola. A eso es a lo que me refiero. Super el centenar de millones, si no estoy mal. PS4. No creo que fracasaron esta gestión. Ahora, PS4 mató a esta generación. Pero imagínate que PlayStation hiciera lo mismo. Entonces, también estarían cortando ganancias por más de la mitad. A eso es a lo que me refiero. Es un sabotaje. Es un autosabotaje. Microsoft, a lo mejor, sumando y restando, ¿verdad? Y haciendo cálculos. Pues el sistema operativo de la mayoría de las PCs, ¿cuál es? Windows. Ajá. Microsoft. Check. Pues a lo mejor ellos, sumando y restando, como compañía, realmente no pierden. Ya que, pues, la PC, la mitad de las cosas que tiene la PC, pues viene directamente de Microsoft anyways. Pero como división de juego, yo lo dije ya en un podcast, lo he dicho en varias ocasiones estando en vivo acá, y lo volví y lo repito. Yo entiendo que después de esta próxima generación de Xbox, el Xbox este que es PC, pero no es PC, el rectángulo esto que viene ahora próximo. Después de eso, eso es lo último que vamos a ver de un Xbox como consola. Después de eso, no te sorprendas que Microsoft simplemente trabaje sus juegos como servicio. Mark my words. Me van a desmentir, van a decir que es Photoshop, pero acuérdate que lo escuchaste primero aquí, en nivel escondido, y lo dijo Sparrow y la bola de cristal. Dice, Microsoft está rotando más a distribuidor. Compra estudios, acaso casco porro, para sacar juegos propios. Lo pone en venta en todos mercados posibles. Si se mueven a Cloud Gaming, cuando venga el Stadia, Microsoft ampliará aún más las plataformas de acceso. ¡Uy! Muchísimas gracias por ese Resub de Mighty J.R. ¡Bú! ¡Mira! ¡Woo! ¿Qué es la que hay? Totalmente de acuerdo, Sparrow, dice Waldir por ahí. Creo que la industria se está moviendo hacia ese modelo. Todavía, en términos de hacer un movimiento de la industria completa para eso, diría yo, faltan dos generaciones, faltarían dos generaciones al menos. Sony no se va a tirar de lleno, el PlayStation, no se va a tirar de lleno con esa. El PlayStation 5 y una próxima iteración, y después de eso, entonces hablamos de un streaming service de PlayStation, bla, 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 cuando ya todo el resto de las compañías ya han hecho su conejillo de indias, ¿verdad? Y todo esté disponible para research y ellos establecer y entrar al mercado con un producto sólido. Es lo que le conviene a Sony. Pero Microsoft, papi, Microsoft está experimental. Ellos están, bueno, ya no tenemos más nada que perder. ¿Qué es lo próximo? Que cerremos los estudios. Y no, la realidad es que están adquiriendo, como dice Temo, están adquiriendo estudios a diesta y siniestra para tratar de generar contenido propio. Ahora bien, mira mi historia de este moto. Yo soy fanático de Gears of War. Quédalo ahí. El control de edición especial de Gears 4, ahí está, y en ese estoy jugando, un Xbox One S de Gears 4. Ahora mismo, Gears 5, no me gustó lo que jugué, lo jugué en el pass, no me agradó. Lamentablemente, ya a mí, Gears no me mueve. Próxima consola, si no hacen un IP nuevo, que realmente me huele la cabeza, mano, no hay, no hay break, no hay break. Esto, para yo adquirir nada, pues, ya, ya ahí cuentan con una inversión menos, de mi parte, que soy consolero, pero una inversión menos. No me interesa. A eso súmale, el hecho de que dijeron que, por lo menos por el momento, los títulos van a seguir saliendo, para Xbox, eh, actual, actualidad, y el Xbox de la próxima generación. Por el momento van a ir de la mano, pues, que los próximos, los que juegues en la, en la consola nueva, pues, van a, van a lucir mejor. Ajá. GG. Pero no me hace falta adquirir nada. Entonces, vuelvo y digo, se están machacando las pelotas. Nada, Sony va a coger PS Now, y le va a meter caja, dice este, caña, dice Mighty. El CEO de nivel escondido, jajajaja, estaba en un meeting ejecutivo. Ok, ok, GG, mano. La gente que ha probado el streaming service de Xbox, lo está alabando. Sí, sí, el, el, el Game Pass, no tienen más nada. No tienen más nada, y no está mal, tú jugar, títulos triple A, más toda la retrala de juegos que tienes, por 16.99 al mes. Sobre todo si tienes niños pequeños. Eso está GG. Ya Sony metió a God of War, Uncharted, Horizon Zero Dawn, a PS Now. Mínimo 100 GB de internet para jugar a 32K, dice por ahí, Jodosian. Más todo lo demás que hay. El Deep Proof en la casa, que es la que hay, Xbox ya es irrelevante. Se está convirtiendo en irrelevante, mano. El Xbox como tal. No sé cómo estará el futuro, pero sí puedo prever que el 2020 va a ser un año acojonante, dice por ahí el señor Temo. Sí, 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 señor, sí, señor. Y tengamos en cuenta que son los creadores de Azure. Tiene su servicio de streaming, el Xbox Cloud este. No, me refiero a Project X Cloud. Ok, 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 este ya moto. Ese yo no le juego. Vamos a tener por ahí el intro de el Deep Proof y del Mighty JR. Dame un segundito. Buscar por ahí el D. ¿Qué está pasando Deep Proof? La que hay. Este ya llegó primero, así que. Vamos a tener el intro por ahí. A la poderosa JR. Si alguien puede juego por streaming es Microsoft, que tiene dinero infinito. Yeah, yeah, GG. Aquí sin hacer nada, dice Deep Proof. All right, leí, leí este de tu plan en futuro, mano, mucho éxito. Todo con calma, todo con calma, bro. Ellos mismos lo dijeron, dice Mike Dier. Si Microsoft, Microsoft no le da amor a Xbox. Su competencia principal son los proveedores cloud como Amazon. Estaba viendo BG Bootcamp. Competencia de Smash Bros. Detroit. Nice, mano. GG, GG, gracias por estar por acá. Bueno, seguimos. Ahora sí, ahora sí. All right. La conversación está excelente. Sigan, sigan ahí. Yo voy pausando el juego poquito a poquito. Tú mismo. Tú mismo. En el mundo de las consolas de Xbox no hay break. ¿Dónde pudo haber ido? ¿Dónde pudo haber ido? Piensa, Misia, piensa. Con espejuelos de Sparrow. ¿Qué pasó? Sí, yo uso espejuelos para descansar la vista. ¿Una aldea? Aquí. Oye, espere, ¿ha visto un niño pasar por aquí? Por favor. ¡Eh! Oye, esto es un viaje. Esto es un sueño, una pesadilla o algo. Esto es una pesadilla. Ya. ¿Le ha vuelto a gritar? Oh, los tiempos son muy difíciles para que se pongan a pelear. Pero ya no nos peleamos. Pero ya no nos peleamos. Amicia, un niño nunca se escapa sin razón. Y está Icky. Lástima que el Game Pass en PC va a regular, dice tema. Ok, Amicia. ¿Qué es lo que está pasando? Amicia, te estás esperando. ¿Ven conmigo? ¿Lorentius? ¿Es usted de verdad? No, esto es un sueño, una pesadilla. Ya me di cuenta. A la pica. Sabía que ocurriría. Por qué te vas a ir apretro a ti. Entonces, ¿por qué se ha marchado? Oye, para. Esto, no hay que traducir con subtítulos. Estoy ciego. No, no, tiene subtítulos en español. Estamos allí. Esto, digo, yo leo de vez en cuando, leo frases. Yo en verdad que tengo el control Xbox One con adapter wireless en la PC y brega. Pronto tendré un Xbox One porque me lo van a prestar para jugar con mi hermano. Call of Duty. Ok. Ah, ok, dice por ahí. Sí, está en español. Cosas terribles. Esto, tan pronto ya se despierte, se acabó la tabla. Sería la 14. Hugo, es él. Es él, es él. ¿Ves? Aquí está el pasillo del castillo. Amicia, ven para acá. Tu hermano está aquí. Deep Roof, va a venir ya mismo. Lo has ocultado, ¿verdad? Sí, lo has ocultado. Es decir, he hecho cosas peores y todavía allí. sí, sí. Vamos al día. ¿Con quién hablas, mamá? Splinter. No, había un personaje en la Ninja Tortugas que era el Ratkin. Era bien tecato, pero la nave de Ratkin a mí me gustaba. Hugo, ¿estás bien? No. ¿Por qué te has ido? Porque me dijiste que mamá seguía viva. ¿Por qué no me dijiste? Ah, por tu propio bien. Eso no es verdad. No quería que supiera. No digas eso. Estás celosa. Celuz. Déjame. Hugo, no. Dios. Estaba soñando tranquilamente cuando de repente mi hermano me empujó. Tuve que llamar a 123 Bacalao. Me gusta trolear de vez en cuando. tranquilo, tranquilo. ¿Ustedes se acuerdan del personaje que estoy diciendo? ¿Qué me dice esa parte de chamas, paro? Diablo, no, chamaco, de verdad. Paro. Yo pasé eso, bricio. Todo el juego le pasa a bricio, bricio, bricio. Hugo, ¿Dónde estás? Chacilón, dice José. ¿Es él? ¿Es él? ¿Es él? ¿Es huí? ¡Diugo! ¿Está ahí? Arrête de gueuler. ¿Ele es où ta soeur, hein? Pues je sais pas. C'est vrai. Ça ferait un joli prime en plus. ¿Esté? ¿C'est quoi? ¡Amicia! ¡Amicia! ¿Tú vas bien, Hugo? ¡Está terminada! ¿Eh? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No. ¿Por qué te fuiste sin decir nada? Oye, mamá, me estaba llamando. Tu debes hacer un cauchemar, es todo. Debe haber sido un sueño nada más. Seguro que era ella. Estaba sufriendo. Ella no sufre la abuela. Ya hablamos de eso. Pero... Ella es partida, Hugo. El curva le dice un chamaco. De acuerdo. Yo no sé, mano, ese túnel de verdad se comió el chamaco 14 veces. O sea, eso no está fácil. ¿Qué? ¿Eso viene de ahí? Voy a ir. Voy a ir. No, tú no vas para ningún lado. ¿Pero por qué? Suéltame. ¡Yugo! Ya voy, mamá. Mira, cabrón, que no es mamá. Qué joderse contigo. ¡Para, que no es ella! ¡No! ¡No! ¡Hugo, te necesito! ¡Ya voy! ¿Dónde estás? ¡Quédate con nosotros! ¡Uuuh! Creepy. Cállense, suéltenme. Esto se ve como el río en Metal Gear Solid 3. ¡Yiji! Los mataré a todos. ¡Y a las ratas! ¿Qué carajo es esto? La superpesadilla. ¿Qué estás haciendo? Este lugar no es para niños. ¡Uuuh! ¡Corre, aléjate de él! ¿Mi hermana? Murió más que Vídeo en Verso del Cleric. ¡No jodas! ¡Vuelvo a la muerte! Algo así. Esto es Inception. Sí, esto es un sueño. Hace rato, hace rato. ¡Hugo, no! ¡No! ¡Venga! ¡Hugo! ¡Hugo! Ahora se levanta ella como si nada. Suda, suda. ¡Bum! Capítulo 14 Lazos de Sangre. Nos falta capítulo 14, 15, 16, 17. Tres capítulos más. Estamos GG. Esto se acaba hoy. Esto se acaba hoy. Vamos allá. ¡Léeme! Te pregunté algo, mala mía. Mira, un corregazo el chama. ¿Qué? Estás quieto. Todos los juegos de este año hasta que se han estén. ¿Tengo que ir a la puerta ahora? Sí. Es el gran inquisitor que decidió. Pero... ¿Tú dices que... Lo que dices no hay importancia. Sólo conté la palabra del gran inquisitor. Pero no te preocupes. Tú conté realmente mucho por él. el nene controla la rata no joda que ahora voy a ser una rata que flipo tío flipo como dicen nuestros panitas españoles ahora soy el nene casi casi lo mismo que ser una rata me ha hecho daño tengo que encontrar a la mamá mi cabeza el ruido detente con el bozo bo si de verdad es dios mio yo de por si no creo en la glosolalia esa muy respetuosamente creo que el don de lengua se manifiesta hablando un lenguaje que tu puedes entender es un tema un poquito controversial pero ya desde mi perspectiva alguien que es diestro para los idiomas que sabe 4, 5, 6 idiomas que sabe 4, 5, 6 idiomas tiene un don de lengua bien cabrón para parte de eso exacto gracias paro el flautista de Amelin papi huevo pero quien le explica eso me entiende yo no soy quien para juzgar a las personas que pues mediante su fe creen y entienden ciertas cosas como correctas se le respeta se le respeta se le respeta ya amigo la verdad mano ok este cabrón esta manejando mierda aquí nos escondemos aquí si ah papi estamos allí y cortamos por allá uff vamonos gracias 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 caballero es muy grande donde esta mamá material 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 oro único al romper te abro camino el camino de la sangre del elegido eso era loco con lo que estaban obsesionados los alquimistas que by the way el hecho de que aquí estén asociados los alquimistas con la iglesia y la santa inquisición es un poquito weird porque eran declarados como hereje todo lo que tuviera que ver con conocimiento científico era no grato por la iglesia católica en tiempos del medioevo la obsesion de los alquimistas era transformar todo elemento todo lo que pudiera transformarlo en oro y la puñeta médicos los metales no todo 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 era la transmutación era todo era este muertos era entonces todo lo hasta donde yo sé todo lo que era científico verdad que se estudió bla 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 que si estudiar los cuerpos estudiar reanimar los cuerpos bla bla era con el propósito de encontrarle alguna parte del cuerpo que transmutada verdad y expuesta a ciertos procesos químicos que en ese momento no se conocía que era químico sino alquimia pues era buscando oro caballo de que era su obsesión era su obsesión y muchos de ellos morían morían envenenados porque se exponían a fumes totalmente tóxicos y no lo sabían o sea cabrón verdad se supone que hoy día el cristiano tampoco crea en la ciencia por la manipulación de la mano del hombre eso es debatible un cristiano pensante no hay no hay ill intent ahí se supone pero nada hoy día todo es diferente si si todo depende de lo que aquí hay botellas estas botellas que pueden caer este nene que cabrón me cogieron me cogieron Hugo has been detected por eso día se supone que ok got it got it got it guard it got it got it I got you bro I got you ok este nene puede tirar no no tiene ni armas si uno lo encuentra el alarma será sonado ok pues cabrón por aquí no tengo de otra nada más que pasar por aquí tengo que esperar a que te muevas uno señor usted se va a mover hey amigo ok me muevo yo uff ah no espérate espérate what voy a salir directo ay que cabrón el cuerpo del inquisitor está saturado el mordisco no me lo que no pueda el garzón soy yo adigne esta misión me gusta tiene un sense de suspenso ahí encojonado uno informa a la otra y se ayudan mutuamente rat 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 en voz de su tacón rat 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 es mi pensar claro es ya otros piensan diferentes pero nuevamente debatible ya siempre 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 me gustan los temas aquí que ustedes traen acá a la mesa ok papi what the fuck ok por aquí me dicen snake el infiltraciones me dicen la misma pensaba tertulian cuando iba a encontrar la filosofía pero no lo veía apto para la creencia por eso somos seres pensantes hermano usted estudie consume lo bueno y deseche lo que no es bueno lo que no le convenga de acuerdo a lo que usted mejor entienda esta gente son ciegos de verdad cabrón son ciegos 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 gente no olviden que mañana comenzamos nuestra celda week acá en nivel escondido alex nation abre mañana desde las 7 de la noche de la noche de la puerto rico en son de kickstarter ¿vale? a la cedia ahí abajo me va a ver celda week nice yo acá mis 32 años no me termino en un solo celda merezco morir no estemos tranquilos tranquilos de hecho que va a ver a medio el risas rápidas ¿qué pasa con la ciencia? algunos creen que no ayude en contra ahí está en el garete está en el garete oh dios están haciendo miel linda vejita linda vejita linda vejita linda vejita ¿y aquí qué hago? subo las escaleras what the fuck cabrón ah no esta gente están bien al garete bien al garete no ven al nene este loco mira lo que le falta al nene es sacarse sacarse el pipí y mearla ahí en la cara para que lo vean bravo no me ha visto nadie si si no tú eres un caballote papi tú eres la ley la hostia tú eres el antepasado de Snake el humo me ocultará si si papi está GG está GG de caldera en caldera pasamos vamos para allá humo humo aka Morbius el grande del trailer ese eh water water bro es así de Snack de Snake by far GG que está pasando Mr. N dice Motomonku señor Temo como primer Zelda recomiendo el remake de Link's Awakening buf la verdad que está muy bueno Temo está muy bueno Breath of the Wild es otra cosa esto también pero pero el Link's Awakening yo vi parte de la transmisión de Alex aquí en el canal y Moto lo puede confirmar es un juego que va bien ligado a lo que era Zelda originalmente pero no te sangran los ojos así que ya ya fui a ver a Sonic DZXD que es la que hay te gustó no te gustó estuvo el día mi reseña que es la que hay aquí cuéntame 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 vamos a tirar por aquí rapidito el intro de Mr. Nintendo Fanatico yeah yeah por el mes que vendí la Switch ah mano Skin the Snake en Smash Ultimate debe ser el pernullito este yo también muy buena la peli eso eh está buena no te equivocaste en nada gracias gracias y ¿saben qué? el punto 5 que le quité a a a mi score ¿verdad? le di 9.5 de 10 a Sonic en mi reseña en nuestra reseña en nivel escondido está disponible en nivel escondido punto com el punto 5 que le quité fue por Product Placement más nada voy a decir lo estoy diciendo aquí es mini spoiler mini spoiler pero realmente no rompe nada con la trama pero no lo quise escribir para no dañarle ver la supercepción eh a los que la leyeron pero simplemente por eso le quité el punto 5 lo demás desde mi perspectiva está super super gigi uff que si que dice Hossian yeah Sonic no si el Prisas exactamente Sonic no el Prisas cierto dice Mr. Nintendo fanático gracias gracias corillo gracias solamente por eso Shinobu dice yo también la vi me imagino Shinobu me imagino me imagino me tiene por ahí el intro el gran XD en la casa papi pendiente que la semana que viene es Zelda Week pero la semana de arriba martes jugamos un poco de Fallout 4 acá a tu nombre papá a tu nombre así que está el XD gente estén listos estén listos porque llega el hombre del swing ahí está el dueño del swing yo me salí del cine desde la salida vi la escena después de los créditos como desde la salida mejor báilerlo como ellos no 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 puedo no puedo báilerlo como ellos hay que ir de tranquilízate tranquilízate es demasiado no cierren el canal no cierren el canal guayándole Villa papi felina te encantó la película que bueno no te había visto gracias por estar por ahí yo voy a tirar el intro por ahí felina espérate 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 este wait ese no es este este porque yo tengo dos intros tuyos era este el de Pokémon mala mía un amigo colombiano no sé si sea cierto o no me dijo que en algún momento dado le llamaron a la película con Pepe y su globo no sé mano pues salí y desde el exit lo vi ah ok ya 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 bendición Dios me la bendiga su guita felina su guita para el XD que bueno que disfrutaron la peli que bueno que la disfrutaron verdad que a mí me encantó muchísimo la que está está de show de show de show alright humo 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 quiero humo vámonos le pasamos por la espalda yes sir estas mesas súper altas como las de Bloodborne también ah chicha ok dice ya no voy a dejar a felina escoger el cine no sé por el carajo que Don Pepe y su globo porque que pasó no le gustó el cine que fueron no te gustó acá nosotros tenemos un cine bien cerca el gran inquisitor está ocupado ocupado soy el alzobispo represento al papa pero señor la misión de la inquisitor es sagrada la iglesia jamás ha aprobado su misión yo aquí solo veo herejía y ocultismo y ustedes ustedes lo siguen en este camino infernal mira sus palabras excelencia con su rango debería ser más cauteloso ahora se viene y dice mamame el bicho yo soy un exobispo no lo escuche mamá es lo más importante ok se mamó vamos allá Leo dice ajá si se tiran en Smash Bros en la pantalla grande le gana Endgame se echa para atrás dice xd ajá y cuál fue el problema con eso está divino el cine si 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 Bruce se ríe sin lugar a dudas si el teatro que nosotros fuimos se echa para atrás automático como una grafmatic la original y puedes pedir comida yo me comí un hamburguito mientras vi a Sonic Lara se comió un popcorn porque no quiso comer y May se comió un mac and cheese con bacon bits todo eso que nos lo llevaron ahí tocamos un botón y nos lo traen se calientan las mil de sillas ah diablo pero eso te pasa a ti por ser tan culón quien te manda a ser Callejo Colombo Junior nadie te manda eso le pasa a los culoncitos oh si que cabrón ah no 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 dejen 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 como que quieren que le pongamos el intro de Callejo Colombo aquí no jodan no jodan con eso no jodan dice Deeproof porque a los que voy siempre se echan para atrás cuando me siento ok que cine era ese un epic cinema el sillón se calienta por un botón ah bueno ah bueno que cool aquí no hay un cine así tenemos AMC pero los cheap dice Mr. Nintendo H no acá se llama este Studio Movie Grill nos queda 5 minutos ese Studio Movie Grill y el AMC el que tenemos cerca es el caro porque aquí nosotros vivimos como a 3 minutos del el mall caro de Dallas este hay un mall barato y el mall caro el mall barato que no es tan barato nada se llama Galería está bastante al norte Galería Mall y este de aquí cerca se llama North Park Mall y en North Park ahí es que tienen AMC y AMC ahí vimos este cuál fue la última que vimos ahí ahora yo no me acuerdo pero sé que vimos Logan por ejemplo ahí esto la sala papi ahí sí que tú puedes echarle un sueño de que la silla te echa para atrás ahora ahora ojo en Studio Movie Grill la salida al cine fuimos May obviamente Lara y yo comimos y toda la cosa entre taquillas y la comida se fueron tal vez unos 60 dólares en AMC en taquillas nada más habían 45 pesos por eso dijimos no aquí no venimos porque yo extraño pagar 7 por ir al cine en Puerto Rico sí mano aquí es un lujo ir al cine Logan 13 pesos en Florida está demasiado yep ah y y los nachos los nachos Dios bendiga los nachos tengo un trato con Chinobo por ahí Chinobo se va a robar el par del concesionario y me va a enviar lo mismo se fue hoy en el cine en taquillas de comida 60 yeah GG GG eso no es no that bad es no that bad si es todo junto pero comida comida en AMC a nosotros se nos han han ido prácticamente 80 pesos y no es comida comida es un combo de popcorn este doble o sea what el lado de casa vale 6 pesos dice XD ok ok sí porque AMC está dividido hay algunos que son como que como decir Isla Fine Arts y otros pues no seguro que sí pero presionamos sí mano ¿dónde tú vives XD? aquí AMC sale 750 a las taquillas y qué y si va ¿qué? yo estoy en Crawford con Dean en Chicago en Chicago está bueno este es un codo andante el agency que yo vi eran 12 pesos la taquilla por persona no aquí 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 el agency es 15 pesos la taquilla papi 15 pesos 12 pesos es la taquilla de niño oh no no me pueden ver no no si nos metemos aquí eres invisible papi tienes el invisibility cloak viste y por aquí nos vamos por ese huequito papi tú eres tú eres el antepasado de Snake el Big Boss el texto menciona claramente la ascensión de un niño durante la plaga lo sabía los nobles romanos lo aislaron de la gente lo veneraron en secreto puede que fuera el ancestro de Hugo de Rum continúe están hablando de mí si juguito cabrón están hablando de ti aquí le pasamos por detrás le pasamos por detrás papi le pasamos por detrás ay señor esta gente están a lo loco mira 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 yo soy invisible aquí y la política dice un visión con visión di león prima macula el umbral pero no respires así porque se van a dar cuenta chicos Salte que me tengo que meter Por debajo de tu mesa Cabrón No digas mamá Ok, para, para, para Si vas a los que son IMAX Si es IMAX Si vas antes de las 5 PM Sala 5.50 Eso está bueno Flory es otra cosa Me cago en nada Estos son más sobrevalorados Esto Ahora hay un cine Dice XD Que es estilo restaurante Ese es caro Nada, pues el que Te digo a donde nosotros vamos Este Con más frecuencia Que es el de Studio Movie Grill Es relativamente económico Josian dice Yo solo fui dos veces Y el segundo me gané 500 en un sorteo Que tenían de promo Uh, GG, papi En verdad me daría náusea 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 te daría náusea What? IMAX Viene otro con pantalla A los lados para San Juan Tres pantallas básicamente Ah, que lo bajan con calma También el garete con De cabrón Ok, me meto aquí Me confundió el cuarto Yo pensaba que este cuarto Ya había entrado Y no Ok, salte, salte, salte Uno Dos Tres Vámonos Lo puedo seguir directo aquí GG ¿Qué hay aquí? Nadie Nadie Estamos GG X-Studio Se llama con eso Este D-Proof Ya mismo salen con el Virtual Reality No, tienen que darle dos Ahí, eso yo no voy a Mira, y de verdad El cine también se está cayendo Acá en Estados Unidos En Puerto Rico no tanto Porque en Puerto Rico En verdad no hay más nada que hacer Es cine o O ir a la playa O no hay mucho Modo de entretenerse Tantos como acá Ese hombre, ¿quién es? El pontífice Ese cabrón Que no quiere atender al arzobispo Porque está disque ocupado Tiene que tener cuatro putas Ahí en el cuarto Así de cabrones eran Slash son No sé qué lo hacen Tapado Uff, GG Molo San Juan Está demasiado caro en todo Tienen que bajarle Esto es para gente rica El padre Inri No rico Tienen su dinero para gastar Quiere Gucci Luis Budón Molo San Juan Por supuesto Monseñor Gautier Monseñor Gautier Ha tenido un buen viaje Te me ahorras las formalidades Y me besas el anillo Jueguito El cabrón se ve bien arrebatado No busquen el Whatsapp Por el mío acá Escuché Si me lo permites Es importante Ya estás acabando el juego Dice Chino ¿Eso parece, hermano? ¿Aprobado? Sí, por desgracia, Monseñor El chico ya debería haber alcanzado El primer umbral Pero Pero nada, gente Me despido Se cuidan Dale Dibruz, papi Un abrazo A su guillita patica Descanse Es que lo vamos a seguir Exacto Gigi, azúcar Es para azúcar, papi Muñeco Un abrazo Dibruz Prove yourself Siga para adelante, papi Es que aquí Esta es tu casa Dilapia Dilapia residente Joder, ese cabrón Por la misma llaga Uy Basta Se hace mártir Pero permítame Que le diga la verdad Usted es un huele bicho Un hereje Que le ha vuelto loco el poder El papa lo considera una amenaza Vitalis Beneven Se le ve excomulgar Ahora le pasa como un bacalao Máteme, máteme El sobis puede ser Se puede excomulgar Un hombre, su obispo Pero no un santo Su inquisición está acabada Quería decir que empiece Una nueva era Dice este cabrón Una en la que las marionetas Como usted se arrodillarán Para pedirme clemencia Este viejo Con dientes de piraña Está bien bravo, oíste Se jodió Mátalo, mátalo Está con nosotros Muy bien Para ver si Beatriz Se ha recuperado Del conocimiento Uh, mamá Ahora sale corriendo el nene Mamá Nasty Heroína, papi ¿Qué? Claro, se está apoyando Pero manteca, ¿viste? ¿Por qué se sigue resistiendo? Tenemos el mismo objetivo Ambos combatimos la plaga Este cabrón se va a voltear Son diferentes de sus métodos No es por nada Pero ese soldado Se ve bien varas Descanse Adignen Le brinden acción Sí, papi Este nene está guillado El conjuro se podrá llevar a cabo Espléndido El fin de la plaga está cerca Así es Pero no bajes la guardia Pero no bajes la guardia Entonces se mueve del puesto Pero no bajes la guardia Camina, cabrón Me voy contigo ¡Ay, puñeta! Me vieron Me vieron Me vieron, me vieron Me vieron, me vieron Rata 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 El códex Vamos, GG Tenía que esperar un poquito Este es el nombre Código del El ratas Antepasado de todo niño Que juega a Fortnite Un jardín El cielo Podemos ver el cielo Un jardín Para la captura De las semanas Que nos lo trajamos Y él Arriba aquí En demandando A ver a su madre Ay, me cago en la chicha Olvídalo Oh, my lord Loco Tú ibas bien Por donde ibas Allá En casa El carajo Se marcha rápido Si lo pierdo de vista Pierdo Ahora se para Aquí este cabrón A mear También Maldita sea Quédate quieto ahí Loco No No, me vieron Si, ¿cuál está? Ah Un chamaquito Me saca por el techo Ok Un jardín Si yo me voy por acá Ah Hay un cura Allí en la esquina A ver si no me ve Me voy a ir a la izquierda Aquí Rápido Ay, chicha Está bien velado Aquí Ok Amigo Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Cruzo Por la captura Du petit No cagón Aguasamer ¿Qué dice él? Yo no sé, mano Si me cogen mis compañeros De francés Me tostusa Debo preguntarle A mi compañero Cómo se dice Sparrow en la casa Sparrow en la cazón Active Lo tocamos Si, mano Hostiaca Cabrón Yo voy detrás tuyo Estamos GG Ahora sí ¿Sí? Uh Papi ¿Qué tú dices? Vamos Saca la M9 Con el silenciador De los snakes Y con la cuchillita Ok, aquí subo No, no voy a subir A menos que cierre la puerta Sí, sí, cerró la puerta Chicha Ok, ok That was too obvious, bro Ahora el nene ve a la mamá Desde acá arriba Como yo le dije Anda para el carajo Pero no completamente Estas zonas Se han sido Descubadas Y emportadas Por las razas En qué punto Para incorporarlas A esta materia Que nos encuentran Un poco a todo ¿Vos queréis decir A sus nidos? Ellos utilizan A sus muertos Para construir A sus nidos Ajá Están en esta cabra Mira, mira, mira Aquí están estudiando La rata Ok Lo que por aquí abajo Esta de espaldas Estamos allí Cállate, cállate, cabrón Ay, bendito sea Dios El viejo ese Me choteó ¿Sabes qué fue lo que me gustó? ¿Qué fue lo que te gustó? Cuéntame Te esconde debajo de la caja Las liberales Se los prometo Sí, sí, sí Es verdad Que Sonic usa Los ataques De los videojuegos Que no usa nada Que no tengan En su repertorio Yep, yep Sí, de verdad Este, lo mantuvieron Bien fiel Bien fiel Cuidado con Con Este, lo que sigas diciendo Que hay gente en el chat Que no lo ha visto Para respetar la experiencia Y eso Pero sí Totalmente de acuerdo Ok Me quedo aquí debajo Ok, ahora sí Ya, ya, ya Porque yo me metí Y el nene novio Uff Dude Creepy Tienen una sangría Oh my lord Oh my lord Jesus Lo tienen ahí Desangrándose Y alimentando Las radas Oh my god Es invisible Sí, papi Y yo Comí carne Y yo Comí carne de bujo Yo sé Cero Es perder De mi parte Esto Yo no lo he visto Pero con lo que dices Eso es algo Que sé que me gustará Sí, te va a gustar Lo importante de una película Que saque contenido De otro lugar Es mantenerse leal Yep, yep Yo creo que Ellos respetaron Muy bien Muy adecuadamente Respetaron el contenido Original de De Sonic Mano Ok Columna de hostia Ah, porque por acá Me jodieron ahí Yo pensaba que se metía Debajo de esa De esa Mesa Una pregunta Doctor Robotnik Es Eggman Sí Pero Quien le dice Eggman Es Sonic O sea Ese no es su nombre Nosotros lo conocemos Como Eggman Por ser espectadores En el juego Pero quien le llama Eggman Es Eh Es Sonic Pero no son dos personas No son dos personas Es como por decir Es como por decir Eh Como por decir Cuando se habla de Princess Peach Y Princess Toadstool Eh Eh Su nombre original Era Toadstool Princess Toadstool Eventualmente Evoluciona a Peach Eh Y hay quien puede alegar Que es Peach Toadstool Es una combinación de nombres Eh Koopa igual Eh Bowser En un momento dado No se llamaba Bowser Se llamaba King Koopa Y eventualmente evoluciona Y eventualmente evoluciona A Bowser So En ese aspecto Robotnik Siempre fue Robotnik En un momento dado Sonic le llama Eggman Y se quedó como Eggman Desde la perspectiva De tripiárselo Ok Dice por ahí Si aquí es de su nombre Verdad eres Robotnik Pero Sonic en su humor Le dice Eggman Si Sonic es un malcriado Acuérdate Y la historia de Sonic Quien mejor te la puede explicar Es Vidium Esto Vidium es súper fanático De De Sega Y Recuerdo Por ahí Yo no sé si Mr. Nintendo Fanático todavía está por ahí Pero hay al menos Un episodio De Galaxia Nintendo Que se le dedicó A Sonic Y explicó muy bien Lo que pretendía hacer Sonic Cuando salió Y por qué De la actitud de Sonic Sonic es un niño Malcriado Tú sabes Es el Radical Tú sabes Dice Mano Felina dice Yo amo a Jim Carrey Pero en esta película Es un hueputa Si Si No Y Se la comió en el papel Se la comió Cuando vi que Jim Carrey Era Elmo Me motivé Si No papi Jim Carrey Es el mejor A mi me encanta Me encanta Me encanta Lo voy a comentar En un podcast Esta es la mamá Esta ahí Yo puedo entrar por ahí Bien Se quedó muy bien Esa época Sí Bien cabrón Yo lo dije Que Lo que es Él y Robin Williams Para mí Los dos Están demasiado Robin Williams Lo recuerdo Siempre con mucho cariño Uno de mis actores favoritos Jim Carrey Igual Ok La mamá Una escena tierna Ahora Está toda jodida Como María En Gears Mamá Ah Mamá Ah Hugo Pero ¿Qué es que Amicia? ¿Qué es que? Amicia Tienes que verle Este Gable Guy Y Y Batman La de Val Kilmer Busca las llaves Vamos allá Él hizo del acertijo Tommy Lee Jones Fue Two-Face Súper porquería La trama O sea Esa película completa Parece un resumen De la serie De los 60 Gracias Es que la gente Habla mierda Por la película Pero no es su culpa Exactamente A mí me gustaba El enigma como tal Y la escena Donde él finalmente Se vuelve loco Él lo trata mal La gente Y Bruce Wayne También particularmente Lo trata mal Él trata de venderle El producto Y está bien emocionado Cuando lo vienen a ver Bla 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 Esto Y cuando el final He finally loses it Mano A mí me Todavía Es una escena Que recuerdo Este Bastante fresca En mi cabeza El rompecabezas Quiero verla No la has visto nunca Es una mierda De película Pero Por lo que Y la actuación De Jim Carrey La actuación De Jim Carrey Si es buena Vuelve cuando tengan Las llaves Antes no Cabroncito Hijo de la madre Chao Ok Veo luz por aquí Veo luz por aquí Ah No puedo pasar No puedo pasar Van a hacer que se vayan Así hay que soltar La rada Papi Con la luz Con la luz Aquí Aquí Pero a los 90 Eso era lo que había Dice Alex Nation Killmonger Oye, ¿dónde te gustaba Nation? Estaba por ahí lurking Un villano favorito que no sea Thanos Bueno, a mí me gustó El Whiplash Iron Man 2 Lo encontré bastante Bastante GG Desde la perspectiva De los látigos Y como se veía en pantalla, etc Eventualmente terminó siendo un pendejo No más pendejo que Que The Mandarin The Mandarin si que fue una coje pendejo Fea, fea, fea Ale A ver Vite, vite Vite Bien, la casa en la culo Verde, no restos para Ale, ale Bien, le B binary Vite La clima, no Las llaves ¿Dónde están las llaves, cabrón? No tengo como entrar ¡Dude! ¿Por el techo? Bueno, por el techo no fue que fui Faroles, no le gustan los faroles Ok, GG Ok, voy corriendo para acá Ah, ellos se fueron, ok, porque están las ratas ahí Got it Ok, ok No mires, no mires, no mires Ok Y ahora vamos en línea recta Ok Dice... Sí, mano Si lo comparas con el de los cómics Mi villano favorito fue Duende Verde Dice XD Really, interesante Me dice Sí, a mí me gustó ese Vulture de Michael Keaton La metió chavera también Yo no he visto esa película Homecoming de Spider-Man Todavía es la hora que no la he visto Y entonces la comió Y esa versión de Vulture Es mucho más interesante By the way Deeproof preguntó Que si que me parecía Morbius It's okay Quiero ver el que hizo Norman Osborn En Spider-Man 1 De Joker Ese es William Defoe Ese cabrón tiene el Joker Crim Igual Jim Carrey Igual Jim Carrey ¿Dónde es? ¿Aquí? ¿Aquí está la llave? Aquí no está la llave, loco Ok, yo hice el puzzle de la luz Y en verdad ni necesitaba hacerlo Aquí tocó la puerta este cabrón No Estoy confundido aquí No sé dónde, hostia, están las llaves Por arriba Ah, sí, por arriba cabrón Mira Vamos William Defoe Tiene que hacer un Joker Cerca del retiro Antes de retirarse Esperemos que sí Esperemos que sí El tipo tiene He's a natural Igual que Jack Nicholson Jack Nicholson para mí es Ah, mira, no, no, no Dude ¿Cómo llego allá? Abrón, él se ha metido por la puerta Ahora no Como un Joker en sus 50 Que se esté riendo El querer que va mal lo acepte Una mierda así Se vuelve loco Aquí Ok Ok Ahora yo creo que el juego se tiltía aquí Hay un glitch Hay un glitch De los de Viro Carajo Suelté la rata Maybe no lo hice a tiempo Esto es lo otro que se ve claramente aquí Como que al final Como que es un focus point No me digas que es bajando por aquí No, él no cabe por ahí No me dio Sonic Mania Dice que Ok Está GG Está GG A lo mejor si fueran más jovencito Pues sí Mi nena tiene papi De que Sonic Mania Full Tuvo que comprarle unos tenis y todo Ah, motherfucker Dude Ok Vamos a manejar Los faroles Ok Así entonces Buscando que las ratas se metan acá Pero anyways Aquí hay luz No sé ni lo que estoy haciendo Juro que no Ah, la llave Es eso Es eso que está ahí En la pared Yes Bravo Hostia La luz Ve, él es photosensitive A mí que es lo que él tiene de epilepsia 8.5 de 10 It's nice, nice Un punto completo más abajo de lo que yo le di Ahí Acuérdate que ahí también inevitablemente Cae tu experiencia Lo logré solito Sí, papi Y papi, tú eres un caballote Mamá Lo he conseguido Ahora lo cogen ahí Bien hecho Bien hecho Rápido Vamos No pasa nada Ya nadie te dará daño Yo estoy contigo La voz Hugo, ¿puedes oírla a las ratas? Sí, todas tienen la misma voz Sí, todas tienen la misma voz Hace que me duele la cabeza No la ignores Acéptala por completo No tengas miedo No jodas No jodas Que yo voy a poder controlar a la rata Imperium Sí, señor Hold to aim No jodas No jodas No Che Ist�ol No a Michael No Oh No Lions Fahr person No Corre, gallina, tienes miedo Esto no es un juego, esto es un poder peligroso Tienes que controlarte Sí, mamá El plomo me tiene un poco aburrido Especialmente desde que tuviste que empezar a jugar Con el señor Ratita Ahora, ahora, me imagino que Que despertaste Hay algo que no me gustó, pero no digo Para evitar el spoiler, pero en Messenger Conversamos de eso, dale, dale XD, me deja saber Buboquín Apistamos GG, ahora soy Nio Nio en el Matrix, controlando La rata ¿Qué pasó? Vamos a hacer que se lo coman ¿Qué demonios, ratas aquí? ¿Qué rayos ha pasado? Ok, pero ellas no pasan por la luz Pero no son panas mías No entiendo No entiendo Son amigas mías Y de momento no No entiendo ¡Suscríbete! Ok, ¡Suscríbete! Ok, ¡Suscríbete! 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 Los paraíos están desfos Estos caminos... Por la luz me confunde en verdad no... No se que hacer... Oh ya, ya, ya... La muevo hacia aca... La saco del... Para aca, para aca, para aca... Eso... La saco de aqui, a su moneja... Y este juego me gusta, esta regular... Hasta ahora no va para nada mal... Y este juego... Y este juego... Es normal... Dime si esta no va... Muy bien... No... Oh... Maldita sea... Esto no es muy accurate que digamos... El... El... La medida para poder controlar la rata... Y la jodienda es que si no las estas controlando... Como quiera vienen y te muerden... Esta va a ser un poco... Yo me siento... Un poco bizarra... Esta va a ser muy difícil... Es normal... Dime si esta no va... Si... Ok... Por aca... Vamos para allá... Ah, ¿cómo se hace eso? Es la sangre la que lo decide. Es complicado explicarlo. Pero Amicia no sabe. Son unas sucias mordiendo la mano de la movi. Bien brutal, hermano. Me dan ganas de hacerle así espacharrarla. All right. Vamos súper bien. ¡Oh! Ahora fue. Esas botas con espinas se vayan bien, Gigi. Bueno, Beatriz. Al fin se reúne con su hijo. Sé lo que ha hecho. Yo tiene lo que quería. Deje que se vaya. Me ofende, señora de Brundt. Corta naturalmente la mácula y todavía no ha terminado con él. Y él no ha terminado con él. Lo que quiere decir que yo no. Pero ¿sabéis lo sabéis? Vitalis. ¡Feliz dos años! Acabemos con esto. Nicolás. Nicolás. No podía entender. Ajá. Se viene, dice Loren, eso, ¿eh? Estamos ahí al final, ya casi, Loren. Gracias por estar por ahí todavía. Estoy envuelto viendo este juego y jugando Sims. ¿Qué piensas, Hugo? ¿Qué parece de tu familia? Te lo suplico. Prometo que lo ayudaré, pero ve que mi hijo se vaya. Su destino no es ser un derún. Es estar aquí a mi lado. Ya falta poco, dice Shinobu, eso, ¿eh? ¿Es usted un monstruo? ¿Un monstruo? No has visto nada. Ahora se vuelve una rata. ¡Mátela! ¡Mátela! ¡Oh, no! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! ¡Lo siento, Hugo! ¡Lo siento, Hugo! ¿Dónde está el otro? ¡No lo veo! ¡Oh, shit! ¡Mamá, quiero irme a casa! ¡Túe a no! ¡Guard! ¡Vos êtes el punto de desbar de la consagración! ¡El futuro depende de vos! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Es apuntarle al guardia, ya! ¡Oh, Dios! ¡No, Dios! ¡Mamá! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Hugo, sé fuerte, sé fuerte. ¡Se marió, se marió! ¿Dónde está, dónde está? ¡No, Dios! Oye, pero Le estoy apuntando Le estoy apuntando A ese cabrón Estaba a verlo Ustedes lo vieron Y como quiera Las ratas no subieron Hubo como un error ahí De comunicación del juego Tengo que Llevarlas Es como si las ratas Fueran gatos Y yo soy su laser point No, en serio Otra vez Dude, dime que puedo Skippearme esto Ok, sí, sí, sí Hocuskip, sí Porque ya lo vimos Oh, no, lo he matado Lo he matado Sí lo mataste, papi Tranquilo No pasa nada No pasa nada Bien, 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 bien Muerto El otro Bien, 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 bien Ok, ahora sí, ahora sí, ahora sí Creo que ya Ya sé más o menos Qué es lo que tengo que hacer Y al otro lado Ok Bien Anda por carajo Hugo Hugo, no olvides quién eres Eso, eh Mierda, ya está Soy el rey rata Hugo, di algo, di algo Me oyes Y ahora sale Hugo Y dice Es poderoso Pero no alcanzó Del umbral Como lo esperamos ¿Sabes por qué? Amicia Es Amicia Es Amicia Es facheo Es inoportuno Pero ya falta poco Ah, que Amicia es la que en verdad Las puede controlar Algo Me débalcar Déjale en paz ¿Qué más quiere de él? Mucho más Muchísimo más Se convierte en la rata Don Quico Confío plenamente en ti Lo conseguiremos Ahí está, ahí está Capítulo 15 Capítulo 15 Vamos a ver.